¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy el hermano gemelo de Quetzalcóatl y el acompañante nocturno del sol. No entiendo. Claro que no entiendes, pero no importa. Soy el encargado de conducirte en tu viaje por el inframundo. Tengo que despertar. Ya despertaste. Te llevaré a tu última morada. Sí, eres difunto. Solo queda el mundo de los muertos para ti. ¡Dios mío! ¿Dónde estoy? Como moriste de enfermedad, te toca el Mictlan. ¡El infierno! Pero si yo... No, eso no existe aquí. No importa cómo te portaste en vida. ¡Punto! ¡Andando! Me voy... Para siempre, jamás. He dejado a mis hijos, pobres y huérfanos. Viuda a mi mujer. ¡Camina de una vez! Es largo el viaje. Esfuérzate y ten ánimo. Que se aquiete tu espíritu. Ten paciencia para sufrir. Hay que cruzar dos sierras. Encontrar a la lagartija verde. Pasar ocho páramos y otros collados. Y hay que esquivar el viento de navajas. Vibrar a la culebra que guarda el camino. Y tendremos que cruzar el río Chiquelaguapan. ¿Ya te dije que es largo el camino? Mercedes. Merceditas. ¿Escuchas? ¿Qué? ¿Qué pasa? Soy yo. Juan. Déjame dormir. Tú ya estás muerto. ¿Crees en la vida después de la muerte? Te oigo muy lejos. Vieja. Deberías estudiar a los antepasados. Haz por saber. ¿De la muerte? Lo del inframundo este. Yo no lo creí hasta que me morí. ¿Que estudies sobre... la muerte? ¿Dices? Más te vale. Una producción de la Dirección de Medios de Comunicación a través de Radio INAH. Participamos en esta cápsula... Juan Stack, Mónica Reyes, Gabriela Marentes, Bernardo Serrano, Joel Cuautle, Evanivaldo Morales, Marta Hernández, Saray Enríquez, Gustavo Díaz e Ivonne Falcón. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.